Eh, líder, líder Toma esto, te va a servir, créeme Ese güey no te oye, güey Créeme, te va a servir más Créeme, por favor, güey Ah, pues chica, toma de muerte Muerte a la verga Muerte, dije Ah, solamente quedo yo aquí Güey, está bien protegido su líder Pues yo lo no Ah, mierda, me casó Ayúdenme junto con Diendan Ah, pues yo muerto, güey Ahí vienen todos Hombre, no se culo, si te lo chingas Con amor y compasión, si te lo chingas Ah, me bajó ¿Qué pasó, su hijo? 50% de... Lo defía en ti Y la cagaste La vida está llena de decepciones Para las demás personas Ah, la mierda, no la vi venir No cargas nada más Están defendiendo muy bien, eh Toma Toma Estás bien muerto Toma Yo tomaré esto Si no es mucha molestia Ah, no Oh, en todo lo que sea músico No soy bueno con el arco Pero ahorita le di un bato bien chingón Se voy a morir, moriré contigo Nos van a ganar Me violaron, pero no tendrán el arco Host de puta Achis, hice 31% de un golpe como chingado Si no le di con el arco O le di con la escopeta Hombre, no nos alcancen Mira, les vamos ganando por un chingo Ah, como me bajó Más bien dicho Como chingado, se los violó a todos Algo está pasando Es que me asusto Oye, 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 un momento Ay, bueno Jodas Quedan por todos lados estos weyes A la madre Pinches patadas exageradas Hablando de coordinación Jajaja Tema retrograda Ya llegó porque lloraban Vea la escuela de youtubers Ahí sí ¿Cómo? ¿Cómo? Ya sí, la escuela de youtubers He visto mamadas Pero esto es ridículo Lo triste es que yo entré Ah, ¿qué dijo? Y lo más triste es que pagué 300 pesos Por eso, wey Ciudad antigua Se me aporta medio Antigua A ver, esta tiene que ser la partida En la que hagamos algo súper espectacular Vamos a hablar sobre la igualdad de género Eh, pero es que como dispara de ráfagas A ver, ¿dónde saliste tú? Oh, Dios mío, lo siento Lo siento, perdón No, no era mi intención Ah, la neta, sí era mi intención Ahora el hijo de tu putísima madre Vamos a hablar sobre la igualdad de género Puta Vamos a ir Con ser mi equipo Valiendo verga El morro me la quiso aplicar y no le salió Ahora, aquí viene la música Vamos a ver